hola bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a hacer esta linda trenza en una coleta alta vamos a comenzar sujetando todo el cabello en una cola bien alta y vamos a tomar una pequeña sección de cabello que vamos a dividir en tres secciones vamos a empezar a hacer una trenza invertida y la vamos a ir alimentando con un pequeño listón de este cabello comenzamos y vamos agregando pequeños listones de cabello a poco a pegar al extremo de la coleta y vamos a seguir agregando cabello pero vamos a cambiar de dirección vamos a girar nuestra trenza y vamos a agregar cabello vamos a ir agregando cabello solo de un lado tratamos de ir dejando la trenza azucadita de irlas subiendo un poco que no nos quede muy baja la trenza con el listón que vayamos agregando de cabello vamos a tratar de irlas subiendo de esta manera chicas les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen en la campanita de notificaciones para que youtube que se avise cada vez que hay un nuevo vídeo ya que estoy subiendo nuevos vídeos cada semana agregando pequeños listones de cabello subiendo nuestra trenza les recomiendo que cuando vayan a hacer esta trenza utilicen bastante gel para que no les queden muchos cabellitos parados aquí arriba les dejaré también más trenzas más vídeos tutoriales de trenza que les pueden interesar seguimos trenzando hasta acabar con el cabello con todo el cabello vamos subiendo la trenza a medida vamos trenzando para que nos quede de esta manera una vez terminamos de agregar cabello trenzamos hasta el final y sujetamos con una liga vamos a llevar la trenza a modo de sujetar el final con un gancho sandy y es así como nos queda este bonito peinado chicas espero que les haya gustado suscríbanse a este canal no lo olviden y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún tutorial bye bye